Hola, 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 mis queridos Tauros, solo una ascendente o Venus, y aquí estoy de nuevo la Madrina Tarot, para traerles una lectura del amor para las últimas semanas del mes de mayo, y vamos a ver mis queridos Tauros, cuáles son las energías, qué es a lo que le tienen que prestar atención en cuanto al amor, qué es lo que va a estar presente, recuerden que para una lectura personalizada conmigo, lamadrinatarot.com, y por favor mis queridos Tauros, tengan mucho cuidado como se comunican con sus parejas, los que tienen parejas, ya que astrológicamente es un momento bastante especial, como para tener mucho cuidado de lo que se dice en estos momentos. En la descripción de este video les voy a poner la información de un astróloga en caso que quieran mirar su astrología, y quieran tener su carta astral. Entonces, la energía principal para este mes, en cuanto al amor, mis queridos Tauros, solo una ascendente o Venus, la energía principal es mantén tu mente abierta, muy abierta a las posibilidades, a los milagros, a las cosas que sucedan. Y dice, porque hay una reconciliación, hay quien vuelve porque quiere reconciliarse contigo. Esta persona va a entrar en una forma casi juguetona, descuidada, para llamar un poco más la atención, como para disminuir la fuerza de lo que pasó, que los había separado. Ya que esta persona y tú tienen verdaderos sentimientos, hay una conexión fuerte entre tú y esa persona, y se te recomienda que hagas el esfuerzo por ponerte en los zapatos en la posición de la otra persona. Si estás con tu pareja, han habido problemas y piensas que todo está perdido, te puedo asegurar que trates de entender el mensaje de las cartas, ya que en una forma tranquila, divertida, van a poderse aclarar muchos temas y van a poder reconciliarse y no terminar una relación en el caso que ese sea el caso de ustedes. Recuérdense que les tengo que dar diferentes ejemplos porque es imposible hablar para tantas miles de personas y dar uno o dos ejemplos nada más. Por lo menos conseguir lo que quiero, que es darles ejemplos de, para los que tienen pareja y los que no tienen. Para los que no tienen, puede que entre alguien, pero para los que están separados y están pensando en esa persona especial, te aseguro que este mes la otra persona va a tratar una reconciliación. Y vamos a ver, mis queridos Tauros, ¿qué te dice el tarot en cuanto a esto? ¡Uh, los enamorados! ¿Qué te dije? Una conexión fuerte con alguien. Esa persona que estás esperando que vuelva a tu vida, esa persona con quien quieres reconciliarte, ya con esta carta aquí te puedo asegurar que tienen una conexión extremadamente fuerte. Que cojas las cosas suaves, que analices y que pongas tus puntos, pero no seas tan rígido y no seas tan inflexible, diría yo. ¿Qué te dice el tarot en cuanto a ti? Entonces dice, cartas preciosas, una y dos mayores arcanas. Entonces dice, ¿de quién estamos hablando? Mantén tu mente abierta, presta atención porque viene una sorpresa, esa persona vuelve a tu vida a buscarte, buscando una reconciliación. Lo que pasa es que te va a entrar en una forma casual, juguetona, un poco inmadura. Y puede que tú te frenes, te aguantes, pero te están diciendo, haz el esfuerzo, ya que esta persona verdaderamente te quiere. No todo el mundo sabe cómo quedarte. Y entonces dicen, el pasado ha sufrido mucho por esta persona, pensaste que todo esto había terminado y tienes el corazón destrozado por esta persona, pero esta persona de pronto se aparece a brindarte algo, algo definitivamente mucho más grande de lo que tuvieron antes. Porque tanto tú como esta persona o esta persona se dio cuenta de que hay una relación extremadamente fuerte y este acto de esta persona de aparecerse de nuevo en tu vida cambia tu vida, tu fortuna, tu suerte, para bien trayéndote una gran felicidad. Esta persona regresar a tu vida con quien vas a tener una reconciliación o quien se te dice en las cartas que te va a ofrecer una reconciliación es alguien definitivamente importante en tu vida y tiene todo el poder de cambiarte tu vida porque es lo que tú sabes que te hace feliz. Y entonces se te dice, cuidado con ser muy cortante y muy agresivo o agresiva con tus palabras. Piensa muy bien tus palabras, sea un poco más flexible. Usa tu intuición ya que esa persona viene verdaderamente no solamente a ofrecerte una estabilidad sino amor. Puede que sea esa persona de signo de aire o de signo de agua. Agua sería escorpión, piscis o cáncer. O aire que sería libra, géminis o acuario. No tiene que ser la persona de estos signos pero son las características que está enseñando el tarot. Dice esta persona, viene primero a ofrecerte algo, una estabilidad pero tú sabes adentro de ti que hay que ofrecerte más y entonces esta persona te ofrece mucho más porque aquí ya sale como rey o sea, ofrecerte algo sólido ya esta persona no viene a caballo o sea, de pasada ya viene para quedarse ¡Wow! Y entonces dice aunque tú estés con temor con mucho cuidado aunque digas verdaderamente cuáles son tus sentimientos y lo pongas todo en la mesa y hable verdaderamente lo que tiene tu corazón y te deje guiar por tu intuición basada en el sufrimiento del cual te puso esta persona en un pasado dice vas a decir tu verdad sin herir y sin usar tanto el corazón y la pasión y esa verdad te abre las posibilidades a un cambio, a un cambio grande que es eminente definitivamente para que puedas comenzar una etapa de tu vida que verdaderamente te apasiona algo que siempre quisiste algo que siempre deseaste ya que la carta de la estrella que puede ser una persona del signo de acuario porque la estrella habla de acuario te va a enseñar que es lo correcto que no vayas a perder la fe que no pierdas la esperanza o que no haber perdido la fe y la esperanza es lo que te está recompensando en este momento porque de que esa persona vuelve a traerte amor te lo puedo asegurar y sale el signo de acuario para usted es Tauro si la persona es de acuario perfecto y si no dice ese sueño esa fe que tú mantuviste eso que sigues deseando eso que le has pedido tanto a Dios a los guías al universo vuelve a ti para poder empezar de cero y dice así es como dejas ese dolor que todavía tienes en el alma por situaciones y cosas que pasaron en un pasado entre tú y esa persona entonces mi querido Tauro vamos a ver cuál es uy los mensajes que te quiere dar tus guías wow y dice abre la puerta al romance ábrete de nuevo al romance o sea si me preguntas y si en tu mente estás diciendo no quiero reconciliación no quiero reconciliación perfecto no lo tienes que hacer pero las cartas te están recomendando incluyendo tus días que te abras el corazón y las puertas a ese romance de nuevo cuidado con las hostilidades cuidado con probar fuerza cuidado con la mala sangre no pudieron ni decirte por qué dice eso dice aunque hagan hostilidades o aunque no quieras oír esa persona puede ser porque te ha hecho sufrir porque se fue porque te dejó en la situación que haya sido recuerden mis queridos Tauro que las cartas no te pueden decir lo que tienes que hacer te pueden dar una guía para dejarte saber lo que está bien aspectado pero no quiere decir que tú lo tengas que hacer tú tienes derecho de tomar la dirección que te dé la gana y entonces que se te recomienda cuál es el consejo de estas últimas semanas de mayo mi querido Tauro sol, luna ascendente o en recuerden que para una lectura personalizada conmigo que les va a decir exactamente acerca de su dilema lamadrinatarot arroba yimeo.com me envían un correo por ahí y yo les doy cualquier otra información que no tengan en la descripción de este video en el cual van a encontrar la información de un astróloga por si se quieren hacer su carta y saber cuál es su sol su luna su ascendente su venus y entonces dice uff espera cambios extremadamente poderosos en tu vida amorosa o con esta persona que regresa a tu vida todo lo que has trabajado todo el esfuerzo que has hecho empieza a pagar empieza a darte resultados positivos no dejes que el pasado que los problemas que tuviste tú y esa persona en el pasado te aguanten tu futuro lleno de bendiciones y de amor dice y ten mucha fe en tus sueños en tus deseos porque todo va a salir muy bien muchísimas gracias mi querido Tauro solo un ascendente o venus hasta muy pronto y muchísimas bendiciones gracias